El futuro de México brilla con esperanza gracias a la energía y el compromiso de una nueva generación de líderes. La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Seinbaum, ha dado un paso inspirador al presentar a 22 jóvenes talentosos que la acompañarán en su precampaña, un equipo que refleja la diversidad y el dinamismo de la nación. Esta coordinación de jóvenes por la Cuarta Transformación es un mosaico de pasión y habilidades, que incluye deportistas olímpicos, defensores de los derechos indígenas y de la comunidad LGBT, artistas, universitarios y activistas comprometidos con la igualdad de género. Todos ellos se unen bajo un mismo ideal, llevar adelante la transformación de México con una visión fresca y progresista. La inclusión de figuras como Daphne Rendón, periodista, Ángel Blasquez, representante del municipio mixteco de Tlaxcala, y Brandon Lara de Reynosa, experto en inteligencia artificial, entre otros. Es una muestra de que la juventud mexicana está lista para asumir roles de liderazgo y ser parte activa en la construcción de un futuro más justo y equitativo. Los miembros del equipo, como Viviana Ambrosio y María Fernanda González López, bailarinas de danza folclórica, y la medallista nacional de lucha olímpica, Esther García, son ejemplos de cómo el talento y la dedicación pueden converger para reforzar la cultura y el deporte como pilares de la identidad nacional. Seymahoma ha hecho un llamado a estos jóvenes para que se apropien del movimiento y se conviertan en embajadores de un cambio positivo, recorriendo el país y compartiendo su entusiasmo y creatividad. La invitación es a crear, a través de la música, el teatro, el arte y la comunicación digital, un espacio lleno de alegría y convocatoria, donde la voz de la juventud mexicana resuene con fuerza. El mensaje es claro, la transformación de México está en manos de su gente joven, y no hay límites para lo que pueden lograr juntos. Con cada paso que dan, con cada idea que comparten, están escribiendo una nueva página en la historia de su país, una página llena de optimismo y de acciones concretas hacia un futuro prometedor. Este es un momento emocionante para México, un tiempo de cambio liderado por jóvenes que no solo sueñan con un mejor mañana, sino que están trabajando activamente para hacerlo realidad. El futuro es ahora, y es brillante.